Laudetur Jesucristus, ¡Alabado sea Jesucristo! Laudetur Jesucristo, 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 ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Alabado sea Jesucristo! El sucesor de Pedro. Oremos hoy por los difuntos que han muerto por la pandemia. Muchos han muerto solos, ni siquiera han tenido la caricia de sus más cercanos, ni siquiera en sus funerales. Que el Señor los reciba en su gloria. Alegrémonos y regocijemos y demos gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén! La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquel día, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene, que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces, partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces, los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en el Templo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. También los judíos en aquel tiempo se acercaron a Él y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero estos hacían perder la paciencia. Y Jesús con cuánta mansedumbre les dice, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuaban a decirle, ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Pero ustedes no lo creen porque ustedes no son parte de mis ovejas. Esto tal vez suscita una duda. Yo creo y soy parte de las ovejas de Jesús, pero Jesús dice, ustedes no pueden creer porque no son parte. ¿Hay una fe previa al encuentro con Jesús? ¿Cuál es este hacer parte de la fe de Jesús? ¿Qué cosa es eso que me detiene delante de la puerta que es Jesús? Hay actitudes previas a la confesión de Jesús. También para nosotros que estamos en el rebaño de Jesús. Son como antipatías previas que no nos dejan ir hacia adelante en el conocimiento de Jesús. La primera de todas son las riquezas. También tantos de nosotros que hemos entrado por la puerta del Señor nos detenemos y no seguimos adelante porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. El Señor ha sido duro con las riquezas, muy duro, muy duro. Al punto de decir que era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. Es duro esto. Las riquezas son un impedimento para andar hacia adelante. no tenemos que caer en el pauperismo pero no ser esclavos de la riqueza, no vivir para las riquezas porque las riquezas son un señor, son el señor de este mundo y no podemos servir a dos señores. las riquezas nos detienen. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante en el conocimiento de Jesús, avanzar en la pertenencia a Jesús es la rigidez, la rigidez del corazón. También la rigidez en la interpretación de la ley. Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley por esta rigidez que no es fidelidad. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Recuerdo una vez que entré en la parroquia y una señora una buena señora se me acercó y me dijo padre le puedo hacer una consulta claro dígame. Padre la semana pasada el sábado no ayer el otro sábado fuimos en familia a un matrimonio que era un matrimonio con la misa. Era el sábado por la tarde y hemos comprendido que con esta misa habíamos cumplido el precepto dominical pero después regresando a casa pensé que las lecturas de aquella misa no eran las misas del domingo y entonces me di cuenta que estaba en pecado mortal porque el domingo no fui porque había estado el sábado pero era una misa que no era verdadera porque las lecturas no eran verdaderas eso es rigidez aquella señora pertenecía a un movimiento eclesial rigidez esto nos aleja de la sabiduría de Jesús de la belleza de Jesús nos corta la libertad y tantos pastores hacen crecer esta rigidez en las almas de los fieles y esta rigidez no nos deja entrar por la puerta de Jesús y más importante es más importante observar la ley como está escrita o como yo la interpreto que la libertad de ir hacia adelante y de seguir a Jesús otra cosa que no nos deja avanzar en el conocimiento de Jesús es la asedia aquel cansancio pensemos en aquel hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años la asedia nos quita la voluntad de andar hacia adelante y todo es sí pero no ahora no eso te hace ser tibio es la asedia otra cosa que nos impide andar hacia adelante otra que es muy fea es el comportamiento clericalista el clericalismo se pone en el lugar de Jesús esto debe ser hecho así 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 pero el maestro no 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 deja a un lado el maestro esto es así así y así y si tú no haces así así y así no puedes entrar un clericalismo un clericalismo que quita la libertad de la fe del creyente es una enfermedad fea en la iglesia este comportamiento clericalista después otra cosa que nos impide andar hacia adelante entrar para conocer a Jesús para confesarlo es el espíritu mundano cuando la observancia de la fe la práctica de la fe termina en mundanidad todo es mundano pensemos en la celebración de algunos sacramentos en algunas parroquias cuánta mundanidad hay y no se comprende bien la gracia la presencia de Jesús estas son las cosas que que nos detienen para hacer parte de las ovejas de Jesús somos ovejas de todas estas cosas de la riqueza de la sedia de la rigidez de la mundanidad del clericalismo de modalidades de ideologías de formas de vida falta la libertad y no se puede seguir a Jesús sin libertad pero tantas veces la libertad de uno resbala si es verdad es verdad podemos resbalar cuando estamos caminando en libertad pero peor es resbalar primero de andar todas esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante el Señor nos ilumine para ver dentro de nosotros si hay libertad para pasar la puerta que es Jesús de ir más allá de Jesús para ser parte del rebaño para ser ovejas de su rebaño y como ovejas del rebaño de Jesús ahora disponemos sobre el altar como iglesia los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él vencedor de la muerte el universo vence y se renueve y los hijos vuelven a la luz y por este misterio con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los santos canta un himno a tu gloria la alegría y los santos Amén. Padre, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Amén. 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 y su sangre ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual, creo Jesús mío que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Y con este deseo interior de estar con Jesús y nuestra voluntad dispuesta para acogerlo, permanezcamos en recogimiento en esta comunión espiritual, ofreciendo nuestras vidas a Jesús y junto con él ofreciéndoselas al Padre y pidiendo por todas nuestras necesidades. Jesús, te amo. Amén. 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 Sobre el altar es expuesto el Santísimo Sacramento en la custodia. Pan vivo bajado del cielo, que contemplamos admirablemente, y ante el cual rendimos nuestros corazones, compartiendo con Él nuestras alegrías y esperanzas, nuestras angustias y tristezas. Nada de lo nuestro es ajeno al Señor. Él nos abraza con amor, y ante Su presencia hacemos oración. Amén. 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 nuestras súplicas para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Santo Padre nos bendice ahora con el Santísimo Sacramento del altar. Acogemos esta bendición para nosotros y nuestras familias y trazamos el signo de la cruz sobre nosotros. Amén. 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 Amén.